Señores, se vienen los árbitros al campo de juegos, se vienen los equipos, otra vez, estamos en la Copa Argentina desde San Nicolás, 32 avos de final. Mius enfrentando a Esportivo Pena Arola de San Juan, ya están los equipos en la cancha, señores. A Pérez Tarifa y a García Gata, mirá. Hermoso, tremendo, tremendo, mirá. Por afuera también quería Alexis, tiene la pelota Pablo Pérez, la metió para Cachabue, llegó Cachabue. ¡Gol, Palacios! ¡Gol! ¡Gol! De Nius, a los 39, lo hizo Palacios, señores. ¡Le empujó! Lo he intentado varias veces, Cachabue, estos, de atacar el área. Le había quedado un par de veces largo el pase de Pablo Pérez. Acá perfecto a la precisión de Pablo Pérez, perfecta como la baja Cachabue. Y ahora sí, Palacios. A ver dónde llega la pelota Centinete en el segundo palo, la metieron para Palacios. ¡Palacios! No se puede la pelota, no se puede la pelota, no, no se puede. ¡Travesaños, señores! Llegó el gato y entra la fiera, 11 por 10. Aplaudidos de la platea por los allegados de Newell's. Se retira entonces con el 10 Mauro Formica y lo reemplaza con el 11. ¿Quién más? Sino que el señor Maximiliano Rodríguez, que el 2 de enero cumplirá 40. Los pibes que están iniciándose en el fútbol. Maxi después de Palacios. ¡Uy, qué buena mocha para Cabrera! ¡Sí, Cabrera, sí, Cabrera, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Newell's lo hizo Cabrera. De Newell's, señores, por Copa Argentina 2 a 0. Un par de minutos, un par de toques para demostrar la calidad. No hace falta ni mucho tiempo, ni muchos toques para demostrar la calidad que tiene Maxi Rodríguez para dejarlo así, solo, cara a cara. Ya sabía antes de recibir, ya lo había visto a Cabrera allí. Ahí lo vemos. El intendente de San Nicolás entregando el cheque. Manuel Pasaglia. Sí, señor. Ahí lo taparon los Manuel, ¿no? Los muchachos. Bueno, la fiera. Y el premio, obviamente, por pasar a la siguiente fase de Copa Argentina.